¿Las películas de tribus urbanas han vuelto para quedarse? Lo analizamos. Bueno, 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 amiguitos del Progressive, vamos a hablar en esta crítica de la última película de Jeff Nichols, el director de Midnight Special, de Take Shelter, de Matt o de Lovin, ¿no? Un director interesado por los dilemas humanos, por el destino también del humano y por un poco el sentimiento trágico de unos personajes a los que acompañan en todas sus cintas. En este caso, en esta Bike Riders, la ley del asfalto o el club de los vándalos, como ha sido llamada en Latinoamérica, lo primero que nos va a explicar, digamos, está basado en el libro de Danny Lyon que recorrió Estados Unidos haciendo entrevistas a diferentes moteros, a diferentes pandillas de moteros para describirnos su modo de vida, su rollo, sus ideales también y sobre todo ese sentimiento de hermandad que vamos a ver a lo largo de toda la película, ¿no? Vamos a hacer o vamos a encontrarnos con esta tribu, los vándalos de Chicago y lo primero que va a llamar la atención, sobre todo cuando más avanza la película, es en esa recreación, en esa crónica a través de entrevistas y sobre todo ese pulso muy escorsesiano, muy de uno de los nuestros en las que vemos, digamos, los diferentes momentos, los luces y sombras y las discusiones también, el ascenso y caída y la descripción está tan americana, ¿no? que nos gusta tanto a través de una voz en off que en este caso va a ser la de Jodie Comer, el personaje de Casey que igual que pasa en las pelis de Scorsese nos va a narrar a modo de crónica acelerada pues todas estas vicisitudes, ¿no? de este grupo, de esta pandilla de moteros lo primero que vamos a notar en la película interesante es la textura, la textura musical, ¿no? a través de una excelente banda sonora que va al compás de la película en esa, vamos a decir, pérdida de inocencia desde los 50 en este caso la película se establece entre el año 1965 y 1973 época de la contracultura norteamericana de la que ahora hablaremos y ese giro entre los 50 y los 70 hacia la oscuridad el malditismo y un tema crucial en la película que es el desgaste, ¿no? en cuanto a lo social y por ello vamos a ver a través de la música nos va a describir perfectamente la película podremos empezar con ese soul pop, ¿no? grácil, digamos, cristalino, Motown también de Shangri-La o de Staple Singers también Aaron Neville va a ser una película muy soulera, muy de rock and roll pero también que va a tener géneros como la psicodelia con Krim o el blues soul con Maddie Waters también Van Morrison, etapas de garaje, ¿no? es una etapa también muy de diferentes géneros como cuando escuchamos a The Sonics el rock and roll de Rolling Stones o ese protopunk stoner que vamos a encontrar en la escena de la casa hacia el final ese giro hacia el malditismo hacia los ambientes enrarecidos, vamos a decir y hacia dónde esa sociedad norteamericana iba a virar, ¿no? en estos últimos compases de lo que son las primeras pandillas de moteros como decíamos la película está ubicada en esa época de la contracultura en medio de crisis económicas crisis energéticas pero sobre todo de crisis morales y de valores yo creo que ahí es cuando la sociedad occidental empieza a cuestionarse muchas cosas cuando de forma pública y a través de medios los medios de comunicación masiva se vuelve un poco más negra digamos el alma y los sueños también se convierten en pesadillas es esa primera vez que vamos a decir EU se siente derrotada Estados Unidos a través de o como foco en la guerra de Vietnam la primera vez que se sienten vulnerables también eso está de alguna forma reflejado inconscientemente en la película porque hay ese cambio de paradigma hacia cada vez más una sociedad individual por tanto nos va a traer una paradoja social y otra metáfora muy chula que es ese jinete ese motorista ese individuo subido a su motocicleta pero con un escuadrón acompañado dentro de una comunidad una pandilla de amigos una hermandad y es esa también esa lucha entre el individuo y la comunidad y que los pensamientos cada vez más tiendan a ser individuales personalistas y sesgados de alguna forma es algo también de lo que va a hablar la película y de lo que analizaremos más adelante esa hermandad esas personas por las que darías tu vida y ese conflicto la familia de sangre de la que venimos en los años 50 y los brillantes años 50 versus la familia que uno elige es más el personaje el protagonista de Tom Hardy de Johnny lo dice he dado todo por esta familia me he gastado todo el dinero es decir se va a establecer una emoción mayor con las personas que nos encontramos por el camino y que decidimos que sean nuestros amigos y nuestra pandilla antes que con las las familias que empezamos a ver ya comienzan a dar rasgos de disfuncionalidad separaciones divorcios violencia doméstica a través o en estos años se empiezan a a dar cabida en lo social y a contar este tipo de historias la película como tema principal va a tener este sentido de la pertenencia creer en algo más allá de lo que debe ser socialmente en este caso y la ruptura con lo habitual con los modales tradicionales no tan siempre en conflicto en lo norteamericano pero a la vez escondiendo cierto romanticismo las motos y las chicas las citas quedar alrededor de hamburgueserías o de clubs de baile esta cosa como inocente todavía que quedaba de los 50 a la hora de reunirse y de plantear un escenario social en cuanto no solo a la familia sino como nos relacionamos con los demás por tanto vamos a encontrar ese tema de la película también de sentirse identificado con una forma de vestir de escuchar música de estar de encontrarse en bares de celebrar juntos sin secretos como un ente y por tanto ese nacimiento también de muchas de las tribus urbanas a través sobre todo de la música y de la reunión en cuanto a hobbies parecidos digamos una explosión de diferentes tribus urbanas los rockers los mods los motoristas los bohemios esta cosa que se ha creciendo un poco en esa época finales de los 60 y 80 esta cosa chula de que se va a encontrar gente absolutamente mutilada por la sociedad se van a encontrar los desplazados los desarrapados los desencantados los outlaws los outsiders por así decirlo que vienen muchas veces de entornos deprimidos o de exclusión social o de problemas en casa gente por tanto en los márgenes que se emborracha de alguna forma como evasión al modelo nuclear norteamericano que ya habíamos visto en los años 50 tan luminoso tan perfecto tan inmaculado y va a tomar el rostro de camioneros mecánicos repartidores operarios gente que trabaja con las manos esa exclusión lo vamos a notar sobre todo en el personaje de michael shannon actor fetiche de nichols en varias de las escenas al que no aceptan en el ejército o para trabajar en un empleo la moralidad por tanto la confianza en las personas se pervierte y se convierte también en algo muy interesante que nos dice la peli esa moralidad estética es decir te voy a aceptar por lo estético también de la vestimenta del aseo el veto que en esta época es hacia barbudos a hippies o descuidados vamos a decir el higiene corporal y digamos se focaliza también en muchos de ellos en su apariencia ese desencanto por esa programación social o de buenas maneras hay una cosa interesante que es vamos a decir la negación del traje pero ellos usan uniforme se da paso al cuero a las cazadoras las gorras las botas los tejidos agrarios también como la tela vaquera ropa práctica ropa desgastada y de nuevo esa metáfora también de esa sociedad que cada vez más está erosionada es decir es como una derivación lógica que estos tipos vistan así y que estos tipos vengan por así decirlo de los talleres de la gente que se ha aburrido en sus casas que se ha digamos se les ha planteado un abismo delante del que no tenían ni idea y que pensaban que iba a ser todo increíble y empezamos también como grupo social en esta época en los 70 a plantearnos el juntarnos con gente que aunque no sea del mejor origen sí que nos acompaña en nuestras pulsiones en nuestros deseos en acompañarnos vitalmente en algo tan complicado de definir como es la la amistad es curioso que en el personaje que interpreta Michael Shannon Zipko se cuenta más que en alguno de los protagonistas ese es uno de mis peros de la de la película por ejemplo me cuenta más Michael Shannon en dos o tres escenas que el personaje de Butler exactamente no sé muy bien de dónde viene lo puedo imaginar no sé muy bien qué quiere lo puedo imaginar pero este personaje esconde uno de los grandes corazones que tiene la película como estamos viendo aquí en las en las diapositivas y nos va a llevar también a ese Chicago a esa a ese lugar de la industria y de esa crisis industrial en pos de lo que va a venir a ser el sector servicios como decíamos esa gente que manipula que arregla cosas va a tornarse una metamorfosis en gente que vende o que vende más que especula que intenta convencer sobre una nueva felicidad también que están de los 60 70 y sobre todo porque por los nuevos hábitos de consumo un hombre vendedor vamos a decir bueno siempre lo ha habido en lo americano pero en esta época todavía más genera más beneficios que los hombres que manejan máquinas que digamos nos dan a través de esa cadena de producción nos van a dar como las herramientas con las que desenvolvernos en el día a día antes de la guerra fría en el principio del siglo XX siempre se necesitaban objetos había una sensación de utilidad de las cosas pero a partir de los 60 de los 70 se fabrica una necesidad de objetos que no necesitamos prioritariamente es el caso de bueno pues muchas de las lanzamientos de ordenadores la televisión el VHS hay un cambio de paradigma de cosas que nos encantan y lo hay porque hay más tiempo para el entretenimiento menos horas de trabajo más tiempo para el entretenimiento genial para lo doméstico pero nos va a dar un falso estado de bienestar de alguna forma esos club de los tuppers de los 80 también de las mujeres que en Estados Unidos que se reunía a media tarde el té las fiestas entre vecinos en los suburbios nos va a dar una sensación de tranquilidad de falsa calma chicha en este caso y va a convertir nuestro tiempo libre en algo así como una sedación para no pensar en las cosas importantes el entretenimiento doméstico que tan norteamericano es que yo creo que tiene como un punto álgido en la teletienda nos va a hacer emplearnos en cosas que bueno pues igual tampoco necesitaban tanto tiempo si no cortas las patatas con una máquina lo puedes hacer a mano y nos separa un poco de nuestro punto como especie de manipular con las manos y cada vez más manipular a través de herramientas a través de otros es el caso de como decían los vendedores también nos va a dar un punto bastante interesante en relación a esta cosa de los sedantes a las drogas duras que se introducen cada vez más en esta época de la heroína las emociones fuertes el superar muchísimos traumas violencia doméstica violaciones maltratos digamos abandonos en lo social divorcios y se va a mezclar también con la incorporación de la mujer al mercado laboral completamente de forma absoluta la lucha también de los derechos civiles o la emancipación de las personas en las casas por tanto va a ser una vez más ese país de la búsqueda de oportunidades por supuesto Estados Unidos y nos va a atraer digamos lo mejor de los Estados Unidos que es la búsqueda de oportunidades como decíamos y a la vez vamos a encontrar otro de los temas de la película claro es esa lucha entre la vieja escuela contra una nueva escuela más multitudinaria sanguinaria impaciente el grupo de amigos la hermandad que veíamos al principio el sentimiento primario de tribu de esos monos no empujándose pegándose como locos pero de alguna forma fraternizando pese a a lo básico de todos ya ese aburrimiento en la tarde en el parque bebiendo compitiendo en carreras de motocross de forma inocente pues va a dar paso al ataque contra la sociedad cometiéndose más delitos se crean pandillas más criminales o de crimen organizado más bestias ¿no? en sus supuestos y en sus digamos exigencias también y va a haber una proyección del mundo laboral en las personas cuando algo crece esto también de las cosas que nos dice la película cuanto a envergadura estructura no se puede controlar en el momento que no se puede controlar lo dice el personaje de Tom Hardy también pierde su identidad primigenia su rollo su carácter y hay una impersonalización ¿no? de las digamos esa equivalencia de la impersonalización de las empresas cuando hay miles de trabajadores pues también ¿no? digamos se traspasa a la tribu urbana ¿no? a la pandilla de moteros y un ejemplo irónico de esto y que al final ocurre siempre en todos los movimientos en todas las generaciones algo muy generacional es los manifestantes de mayo del 68 ¿no? que también es justo en esta época en Europa luego se van a convertir en los burgueses de los años 90 ¿no? que irónico al final la gente que luchaba por derechos por cultura por un mundo libre etc luego son los vagos los parados que ya no van a manifestaciones y que están absolutamente establecidos en el punto burgués que también le viene ¿no? a los años 90 ¿no? es por tanto esa descripción la apuesta del capitalismo que siempre habrá alguien que quiera bajarte de tu santuario o lugar de poder retándote también con tretas con amenazas con subterfugios es algo que habla mucho de la película de la no solo la pérdida de inocencia sino la el paso adelante en cuanto a a realizar subterfugios para conseguir las cosas ¿no? es un pensamiento probablemente mucho más capitalista extremo más más implacable ¿no? hay algo que habla de la película sobre todo esto sobre lo implacable sobre lo determinista sobre lo que no podemos escapar de alguna forma ¿no? y vamos a poneros también estamos viendo en este caso Stills sin spoilers y ahora os vamos a poner Stills ya con spoilers lo avisaremos también para que no haya podido ver la película uno uno de los temas ¿no? interesantes de la película es el reparto actoral siempre Jeff Nichols ha tenido como mucho tino a la hora de dirigir los actores en este caso vamos a encontrar yo creo los MVP de la función son Jodie Comer con su actuación entregada también Tom Hardy que estamos viendo es un Tom Hardy que ya hemos visto pero un Tom Hardy un poco me gusta por la película hay una cosa como vulnerable como de peso ¿no? encima de que ya no quiere todo esto ¿no? que se le ha venido encima incluso lo dice lo va a decir ya no quiero ser el jefe de esta banda ya es como estoy cansado ¿no? pero claro la pregunta que nos hace la película es probablemente estaba ya cansado desde el principio en esta cosa de digamos los supuestos de las familias en aquella época ya estaban aburridos con su televisión en su casa es decir ya había una sociedad de bienestar que al no tener o sea al quitarse horas de trabajo al tener tiempo para pensar y todo esto empezamos a digamos vamos a obsesionarnos con cosas un poco pues que dan igual ¿no? y nos vamos separando un poco de lo básico hacia lo concreto hacia la moda hacia lo que digan los demás todo esto que también es muy de las sociedades modernas cuanto más tiempo tenemos para pensar que ojo está muy bien ¿no? pero demasiado tiempo es verdad que nos convierte en una especie extraña los unos con los otros sobre todo ¿no? a la hora de las suspicacias de pensar que ha podido pasar de hacer daño a otros ¿no? es curioso ¿no? todo lo que nos trae la sociedad del bienestar que es muy bueno pero a la vez el hecho de que se baje digamos casi la esclavitud laboral que había hasta el siglo XX nos hace pensar en cosas menos básicas menos importantes en cosas más triviales lo cual no está mal de vez en cuando pero ya es un exceso yo creo también a partir de esa época de los 70 de los 80 y nos deja un poco la cabeza loca a mí se me queda un poco más cojo el personaje de Butler por esto que digo me parece que el carisma sobre todo está del personaje pero el backup y digamos todo lo que yo quiero entrar dentro de conocerlo me falta un poco y creo que estos dos tanto Harry como Comer sobre todo Comer está un nivel por encima y tiene personajes más interesantes también dentro de esta de esta pandilla que podríamos decir también el líder impenetrable ¿no? Osco vamos a decir el Lorenzo Lama sería el outlaw ¿no? el renegado sería Butler el que nunca nadie puede domar también va a haber una escena en la que vamos establecer y vamos a ver la pertenencia o sea el triángulo que representa Butler respecto al jefe de la banda a Johnny a Tom Hardy y a Casey a Judy Comer de es mío ¿no? es mío 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 ¿no? cada uno de ellos lo quiere ¿no? quieren casi diríamos no compartir ese pedazo de este espíritu salvaje de este neo James Dean de este neo rebelde sin o con causa ¿no? al final nos describe un personaje que se mete en líos que se digamos hay un sentimiento protonilista también ¿no? en el personaje de Butler si eso sí es interesante pero se me queda un poco corto por eso decía el pero Michael se ha nosa dos escenas o poquito poquito con cuentagotas y tiene mucha más presencia y no solo eso tiene mucho más recorrido ¿no? como personaje como cronista como describirnos también en la época en la que estamos viendo a todos estos personajes ¿no? en esto que decíamos en esto que apuntábamos digamos esa crisis de valores y por ejemplo se ve en el personaje de Toby Wallace el niño ¿no? que quiere entrar a esa banda de los vándalos muchos intentan hacer y se hace digamos la pandilla más grande con gente en diferentes estados de de USA y hay una escena muy clara ¿no? fuera del bar en el que quiere entrar y haré lo que haga falta y le dice bueno pues deja tus amigos detrás ¿no? y dice sí pues venga lo hago ¿no? y dice el personaje Harry chico no puedes entrar si abandonas a tus amigos y eso le deja loco lo mata digamos el establecer o el seguir manteniendo esa costumbre de los valores tradicionales le genera un petardo en la cabeza que dice tomar por culo y que nos va a llevar a ese abismo cada vez más nihilista pues si no es como yo diga no va a ser lo vamos a ver más adelante ¿no? esta ese dogma moral ¿no? de la fraternidad comienza a partir de ahí comienza el ocaso de los vándalos y desencadena su desaparición a través de métodos expeditivos ¿no? es curioso ¿no? todo esto que vamos viendo en la película vamos a encontrar otro conflicto otro versus los valores las costumbres versus el crimen y una violencia cada vez más imprevisible implacable inmediata también ¿no? pues decía que hacia el final de la película vamos a encontrarnos con una tonalidad y con una descripción más escorsesiana ¿no? en cuanto a la sucesión de imágenes y a cómo está contado ¿no? y también lo vamos a ver reflejado en este tema de los valores el desafío con puños o con navajas ¿no? y esta cosa del honor va a dar paso como decíamos a algo mucho más implacable terrible que es la pistola la muerte ¿no? es decir si no es como yo digo no va a ser claro que va a ser como yo diga no nos vamos a establecer en unas reglas absurdas medievales de honor de lucha con espadas de uno a uno no yo tengo el poder o sea hay una cosa una transición digamos a las sociedades del control y por tanto más individualistas y va a ser lo que yo diga ¿no? es por tanto vamos a encontrar ese reflejo en estos personajes sobre todo hacia el final en la pandilla de los niños de los que vienen nuevos de Milwaukee creo que eran de esa sociedad ansiosa ¿no? por triunfar a cualquier precio es decir nos está estableciendo una peli que no habla eminentemente de eso pero que sí que refleja todo eso en sus múltiples capas en sus escenas en sus necesidades en digamos lo que se nos muestra el roce que hay también por ejemplo en esta escena con los padres de uno de los moteros que muere que representa perfectamente América y los otros como están dentro de América pero no parecen ser americanos ¿no? están desfasados también están de modé hay como mucho de eso también ¿no? y en todo esto que estamos viendo de la pandilla de jóvenes digamos del cuestionamiento de hacer lo posible para escalar para entrar esta cosa también este pensamiento de entrar al club ¿no? Estudio 54 ¿no? elegía el dueño quien entraba ¿no? por su aspecto sobre todo pues hay una cosa como de esto que está en esta última parte también vamos a ver esa aparición de las armas de las drogas como decíamos de la en este caso de la heroína y esta cosa malditista esta cosa de no future esta cosa de nos vamos al guano ¿no? y de como las formas las costumbres van a cambiar cuando llega una nueva generación que no acepta esos preceptos anteriores y que quiere que sea de una forma nueva ¿no? y va a comparar se dice bastantes veces en la película con la entrada de las drogas ¿no? o unas drogas más duras o una forma de vivir más al límite al extremo en esta escena también de la casa y del intento de la violación lo vamos a lo vamos a ver lo vamos a entender y lo vamos a sufrir en las carnes del personaje de Jodie Comer un malentendido sería no sería un vestido rojo a ritmo de los estuces como decíamos toda esta parte es muy muy interesante de cómo se está pervirtiendo la sociedad en cualquier cosa ¿no? en cualquier momento en cualquier esquina en cualquier descuido casi puede venir el terror ¿no? el trauma como estaba viendo a través de los ojos de Comer sobre todo yo creo en el personaje de Hardy también va a haber una evolución una transformación en ellos dos el personaje de Butler se retira y se materializa a otro de los grandes temas de la película que es la generación de este tipo de sociedades de fantasmas de caminar como decíamos sobre el nihilismo y de no creer cuando destruyen todo en lo que creemos fervientemente ¿no? los que quedan atrás marcan de alguna forma el devenir trágico de los que quedan de lo siguiente del legado es una película que habla también mucho de del legado y de digamos no encontrar respuestas en una digamos estructura familiar paterno filial también que no está pero que sí está a través de esta pandilla de los cambios de paradigma a veces no entendemos nuestros roles ¿no? de cuando debemos ser líderes cuando debemos retirarnos dónde están nuestros mejores amigos por qué están o por qué desaparecen mejor dicho de nuestras vidas como estamos viendo en esta escena que es chulísima una de las mejores un tete a tete de Comer y de Hardy en relación a la ausencia del personaje de Butler del que se habla mucho de no estabas cuando te necesitaba es algo que también habla mucho la película y de esta escena como decíamos en la que los valores las costumbres se encuentran de cara ya de lleno con el crimen con la violencia con lo ingrato con lo irreversible también ¿no? el desafío con puños o navajas y viene el chaval y ese honor digamos que se ha postergado durante mucho tiempo da paso a lo implacable como decíamos a la pistola a la muerte el digamos acabar con una vida en un segundo ¿no? y de no pensar simplemente hacerlo para digamos caminar sobre una supremacía social sobre los demás en este caso sobre la banda antigua ¿no? y vamos a ver toda esta parte final como decíamos muy escorsesiana muy de orígenes de desaparición ¿no? de ascenso a caída de luces sombras de ascenso a caída ocaso todo esto que además se va a ver acompañado por la por la luz y por este testimonio de Comer que le está contando durante toda la película al personaje de Mike Feist de Danny ese cronista un poco de esta banda pues todo lo que era esa época todo lo que perdieron todo lo que ganaron todos los locos que ahí acudían y todo cómo se relacionaban ¿no? es bonito esa forma en la que Nichols tiene como de entender la película a través de ese punto ¿no? de los testimonios la crónica él exactamente fue así es una cosa que también me gusta mucho ¿no? en cuanto a algo variable probablemente está o no es exactamente como pasó ¿no? siempre le vamos a imprimir un recuerdo una emoción y algo más a lo que probablemente pasó ¿no? hasta llegar a esta parte del final en la que vemos un poco a mí me gusta un poco menos pero es tremendamente americano de aceptación casi de decir bueno vamos a vivir una vida tranquila que es al final lo que mucha gente quiere no quiere problemas y que vamos a encontrar digamos es lógica esta parte final aunque yo no esté muy convencido de ella de la peli le resta bastante yo creo me hubiera gustado que recorriera ese camino que empieza con Hardy y la escena con los moteros más malditista más desesperanzadora yo creo que los años 70 los años 80 sobre todo son muy jodidos en Estados Unidos empieza a desestructurarse todo alrededor de muchas familias de mucha gente me hubiera gustado ver más ese punto negro total en cuanto al panorama de la película y eso hace que le reste un poco a puntos en cuanto a la valoración de esta peli que por otro lado es muy buena peli una peli que podéis ver ya que se estrenó creo en Estados Unidos y en Latinoamérica y que apenas a las tres semanas ha salido en BOD estas locuras también de las ventanas de si no tienen éxito las películas venga las soltamos a la plataforma y eso hace mucha gente bueno pues que ya diga o intuya incluso pues bueno ya me espero y a la bing bong bang me da igual es como no se da tiempo no se da cancha a las películas también ha ocurrido el caso de Horizon la película de Kevin Costner que la segunda ya no se va a estrenar en cines debido al poco éxito de la primera entrega y establecemos hábitos de consumo de costumbres también lo hablamos en algunos grupos si tú al espectador le dices que la vas a estrenar ya online pues es que para qué ir al cine si ya el cine está bastante la existencia al cine está bastante en peligro de extinción bueno para qué darle eso una razón más yo creo que ahí no se equivoca las distribuidoras las exhibidoras sobre todo en las distribuidoras más bien en plantear ese digamos terreno de juego de bueno vendrá rápido como Dune en un mes estaba ya en plataforma señores esperemos un poco de verdad demos un poco más de tiempo ya sé que son unos ansias es muy norteamericano también el beneficio inmediato algo también que de alguna forma habla la película pero ahoga un poco en cuanto a ciertas consideraciones ciertas autores ciertas películas hay que dar un poco más de tiempo no se puede tratar a todas las películas como si fueran Marvel o como si fuera un producto de Netflix ¿no? de los 28 días consabidos de que si no triunfa ahí ya no es nada es una mierda ¿no? hay algo que también entre la película y la situación actual de cine se refleja un poco en la ahí y es esa pérdida ese descreimiento ese desencanto también hay algo más allá de nostálgico melancólico hay algo como como triste hay una tristura que impregna la peli en ese sentido de cambio de paradigma también que por otro lado es de alguna forma inevitable ¿no? es una película sobre lo inevitable que habla mucho sobre eso y una yo creo general bastante buena peli con unas buenas interpretaciones con cosas irregulares que le quitan sobre todo ¿no? en cuanto a no atreverse yo creo hacia el final de un poquito más ¿no? que probablemente en estas historias de vida habría alguna tremebunda tremenda ¿no? que adivinamos pero que no acaba de explotar en esta peli de Jeff Nichols amigos este ha sido el análisis de Bike Riders la ley del asfalto el club de los vándalos muy interesante película y también interesante película para ver en verano que a veces escasea la calité de las cintas y una peli que como siempre digo pues tenéis que ver por vosotros mismos interesante una peli muy de actores una peli muy también como decíamos escorseseana no tanto en el ritmo sino en el panorama que desvela la película y de ir a diferentes puntos de vista a diferentes lugares a diferentes condicionantes dilemas y toda esta cosa que está guay ver en las en las pelis y poco más amiguitos del Progressive espero que os haya gustado mucho este análisis de Bike Riders recordad que nos ayudáis mucho y ayudáis a que el canal crezca pues siguiéndonos en redes comentándonos os vamos a dejar también aquí listas de reproducción con más vídeos que podéis acudir ver disfrutar compartir comentar eso nos ayuda muchísimo también y suscribirse como no en nuestro canal de YouTube que eso hace que el barco vaya hacia adelante que el canal llegue cada vez a más y más gente sin más amiguitos en este verano loco buena película nostálgica melancólica sobre la condición humana también y sobre una época que pasa y que llega otra que le pasa por encima sobre la erosión de las sociedades interesante Bike Riders nada más amigos nos vemos en un próximo directo o vídeo de amantes de Uyuni de Uyuni Gracias por ver el video.